La obesidad es una enfermedad grave y crónica que afecta a muchas personas, por lo que nosotros hemos creado una unidad multidisciplinar para tratar esta enfermedad. ¿Cómo funciona nuestra unidad? Recibimos al paciente, le hacemos una entrevista, en ella procuramos llegar a un diagnóstico concreto y plantear el tratamiento que cada persona necesita. Es decir, planteamos un tratamiento individualizado. Un simple planteamiento de dieta y ejercicio, en los casos de menor intensidad, a tratamientos mucho más evolucionados y complejos. Estos tratamientos suelen ser el balón intragástrico, que consiste en introducir un balón dentro del estómago y de esta manera provocamos una saciedad inmediata. El sistema POSE, el método POSE, que consiste en introducir a través de la boca un aparato que hace unos pliegues en el estómago y disminuye así su tamaño. Y por último, lo que se llama cirugía bariátrica, que es la más agresiva, la más eficaz y la que está indicada en los casos más avanzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!